El ángel es su payaso Porque le da la gana Como tu lo pones cerca? A traerte Pepe Pepe Que vas? Dale, dale, dale Que esto se ha doli Que bien El ángel te dice que se esta cosando con cámara Ah viste como va Tu vida Que? 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 Mira este bobolón Más vago Que vago? Hernán Hernán Están aquí Ay que están aquí No 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 Hehehe